Vecinos del fraccionamiento Portales de la Arboleda en León acudieron a la presidencia municipal para manifestar su rechazo a la estación de transferencia del sistema integrado de transporte que el gobierno pretende construir en la zona que habitan. Adriana García, presidenta del Comité de Colones del Fraccionamiento, señaló que no fueron consultados para la construcción de la estación que estaría ubicada entre el boulevard Talabarteros y la calle Bosque de Álamos. Fue hasta hace dos semanas que el municipio les notificó sobre el plan que forma parte de las etapas 3 y 4 del CID. No estamos de acuerdo, nadie nos toma en cuenta, estamos pidiendo que la alcaldesa nos escuche y que detenga esta obra. Pueden ubicar este CID en otros lugares porque precisamente ahí donde incluso a ellos se les va a conflictuar la maniobra de los camiones, o sea, dar vuelta en un espacio tan pequeño va a ser complicado. Los vecinos argumentaron que a un costado del predio donde se ha edificado la estación hay un arroyo de agua dulce. Además, las calles angostas de la zona no son aptas para que circulen camiones, los cuales también generarían más tráfico del que actualmente hay. Por ello, indicaron que primero buscan el acercamiento con las autoridades y con la alcaldesa Bárbara Botillo para tratar de solucionar el problema. Si no responden, advirtieron, interpondrán un amparo para evitar que se lleve a cabo la construcción de la estación. Estamos gestionando y estamos acercándonos ahorita a las autoridades, pero no hemos recibido hasta ahorita respuesta. Entonces, por eso nosotros estamos haciendo esto ya con ustedes, con los medios y además, pues pedirle el apoyo a toda la ciudadanía. Fernando Velázquez, Zona Franca.